Para mí el mejor videojuego del año 2016 es Overwatch, porque aunque es un juego que no tiene modo historia ni campaña como tal y solo está centrado en el multijugador online, eso no quita que sea un juego muy divertido y al final lo importante de un videojuego es que te divierta y te enganche y en mi caso Overwatch a día de hoy me sigue dando mucha diversión. Por tanto para mí es un juego merecedor de ser el mejor juego del año, independientemente de gráficos e historia. Para mí lo peor de este año es algo que no es novedad y que ya llevamos viendo desde hace tiempo, en este caso los juegos que te compras y que desde el día de lanzamiento notas que no están completos. Por ejemplo Final Fantasy XV es un juego que se supone que se retrasó para evitar parches de lanzamiento y sin embargo ese primer día ha contado con un parche de no sé cuántos gigas. Lo que es más irritante es que te compres la guía oficial del juego y también la guía no te sirva porque está ya desactualizada y te tengas que descargar en un PDF, aunque sea gratuito, una guía con los extras para que esté actualizada. Vamos, me parece que ya es un poco tomadura de pelo que te compres un juego e incluso la guía oficial y ya desde el día de lanzamiento esté desactualizada y digamos que no sirva como tal para su función. El próximo año tengo curiosidad por ver qué va a hacer Square Enix con la saga Final Fantasy por su trigésimo aniversario. Y por otra parte también tengo mucha curiosidad por saber cuál va a ser el catálogo de lanzamiento de Nintendo Switch. Por ejemplo el juego que más me atrae y que tengo muchas ganas de ver cómo va a ser es Beyond Good and Evil 2. Por otra parte pido que saquen por favor un nuevo Soul Calibur ahora que la saga va a cumplir su 20 aniversario y también quiero probar el Marvel vs. Capcom Infinite. ¡Gracias!